Luz, ¿hace cuánto tiempo te separaste del papá de tus hijos? Trece años. ¿Y en ese inter tuviste algún romance? Fíjate que te lo voy a contestar así, Pati. O sea, tengo que pensar también en todo lo que van a ver mis hijos y todo. Es la primera vez que tengo una relación que tiene semejantes ingredientes, valores, la persona, y que mis hijos también tengan la edad, ¿no? O sea, mientras más chiquitos, más la piensas para presentar a alguien y demás. Este día especialmente me complace mucho hacer esta entrevista porque el personaje del día de hoy, tengo muchísimos años de conocerla, cuando era una muy destacada diseñadora de revistas. Si yo dijera que es más o menos hace 35 años, a lo mejor no me lo creen, pero sí, y ella es Luz Blanchet. ¡Ay, mi Pati! Bienvenida al canal de Pati Chapoy y te agradezco que nos recibas en tu casa. No, hombre, para mí es un placer. Voy a tener el pretexto de invitarla después de la entrevista. Es que solo así se dejó venir. ¿Cuánto la he estado invitando, mi querida Pati? Mi querida Lucy, hace muchísimos años que te conozco, conozco gran parte de tu vida, de cómo has resuelto tu vida. Sin embargo, me sorprendió mucho este nuevo romance, ¿Cómo conoces al señor Lazo? Y no es la única sorprendida. Yo también me sorprendí. Fíjate que estaba, iba a conducir un evento de un consejo que se da, Jorge Zarza, en diciembre, que normalmente lo conduce él, y nos queremos mucho y de pronto, así, de que no puede llegar algo, me dice, oye, Luz, ¿te lo avientas? Y me habló y me dijo, oye, mi Luz, ¿qué crees? Que no puedo conducir este año lo del Consejo de la Comunicación. ¿Te lo avientas? Ah, órale, va. Claro, ahí voy. Lo conduzco, acabo de conducirlo, bajo del escenario. Al primero que saludo es al director de este consejo. Y pues como que estaba ahí todo el mundo cerca, ¿no? Y me dice mi manager, Laura, me dice, pues vamos a darnos un rol para no salir así de que ya acaba, o sea, como por cortesía, ¿no? Sí, claro. Este, saludamos unos 10 minutos y nos vamos. Le va, va, bajamos, salude al director, no sé qué, giro, y haz de cuenta que me quedo así como de frente, lazo, ¿no, Lorenzo? Y de esas caras que se te hacen conocidas, pues porque son conocidas, ¿no? Entonces es como que, es como cuando estás conduciendo, que buscas la cara que te está sonriendo. Entonces cuando bajo del escenario, como que no conocía yo a muchos. Entonces nos pusimos a placer, él se acercó, me saludo, o sea, más bien, es que estábamos prácticamente cerca, fue casi un giro. Me saludó, lo saludé, empezamos a platicar, pero así como si nos conociéramos de toda la vida, ¿eh? Súper familiar la plática, sale al tema Itana mi hija, que tú sabes que tiene necesidad, o sea, todo este rollo de necesidades o capacidades especiales, y me comenta que un familiar de él tiene un doctor que me podría funcionar, que no sé qué. Pasamos teléfonos, ah, sí me interesaría, ah, diciembre, ah, perfecto. Abril, estoy yo esperando a Lorea, que venía de con una amiga, y tengo a mi hermano en el altavoz, ya sé yo así, como buena mamá, ¿no? Chofireteando, a que llegara Lorea. Y estaba a punto de llegar Lorea, y en eso me llega un mensaje en WhatsApp de Lorenzo de Lazo, y yo con mi hermano en el altavoz le digo, ay, qué chistoso, le dije, ¿a quién sabes quién me está escribiendo? ¿Quién? Lorenzo Lazo, ¿quién? O sea, mi hermano, perdónenlo, o sea, no vive aquí, entonces, ¿no? Dije, Lorenzo, ¿quién? Entonces, pues, doy como referencia, ¿no? Bueno, es que tú te acuerdas, viudo, etcétera. Sí, sí, sí. Ah, ya, para. Le dije, ¿yo qué vas a ver? Yo no sé si es para info del doctor o qué. Pero contéstale. Le dije, no puedo, está llegando Lorea. Y yo quería platicar cómo le había ido a Lorea. Ya, se sube Lorea al coche, no sé qué. Le digo, oye, ¿te urge? Me dice, no, no urge. Al contrario, dije, ah, qué raro. Bueno, ya. Le aviso cuando ya llegué, me habla, empezamos a platicar, 10 minutos. Se acordaba perfecto de lo que habíamos platicado en diciembre. Dije, ah, mira, este cuate pone atención, palomita, ¿no? Y me dice, oye, este, no, es que quería, después de haber estado platicando como 10 minutos, quería preguntarte algo. Ah, yo dije, debe ser de chamba, una conducción o algo. Sí, claro, dime. Fíjate que tengo unos amigos. Ah, ok, conducción, pero algo de, ya sabes, ¿no? Sí, 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 dime. Que cumplan años de casados y nada, quería saber si quieres venir conmigo y yo. No antes una cenita, comidita. No, 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 ¿por qué no? No, algo ya como muy familiar. Y chequé que no tuviera yo chamba el día siguiente, le contesté al día siguiente justo para revisar mi agenda y demás. Le dije, no, sí, con mucho gusto. Y ya, así es como salimos por primera vez a este aniversario de sus amigos. ¿Sabes qué fue lo que a Lorenzo le gustó de ti? Ah, qué buena pregunta. Este... Lo ha dicho en entrevistas, pero qué buena pregunta, Pati. ¿Qué le gustó de mí? Este... Bueno, de entrada, pues me ha chuleado y físicamente le resultó atractiva, ¿no? Ah, claro. Y luego, por ejemplo, cosas que ha mencionado, pero eso ya fue conociéndonos más sobre la marcha. Todo el recorrido que hicimos desde mi casa hacia donde era esto, en la Hacienda de los Morales, no paramos de hablar, o sea, de no paramos de hablar. Yo me acuerdo que hasta le dije a mi hermano, este... Porque no estoy yo muy metida en el rollo de política y esas cosas, ¿no? Y le digo, no, algo de lo que no voy a platicar con él va a ser de política. O sea, me va a quedar como una... ¿No? Corte a... Claro que estaba yo platicando y preguntándole su opinión de mil cosas, ¿no? Dije, ay, no, yo sí quiero saber qué... Claro. Entonces fuimos platicando de todo, Pati. Entonces yo creo que una de las cosas que le gustó, y me lo ha dicho, es la lucidez. Es que no está bien que yo lo diga, si oye, es raro. ¿Por qué? La lucidez que tenía yo para contestar y para hablar de cualquier cantidad de temas, lo abierta que era, lo relajaba. Luza, es que eres comunicadora. Te guste o no. Entonces, ¿sabes? Sí. Y he sido comunicadora sobre la marcha y tú lo sabes perfecto. Pero entonces sí me sentí muy a gusto platicando con él, la verdad. Y vamos a platicar. O sea, terminamos hablando hasta de la primaria en la que íbamos, cómo me iba a mí en la escuela de monjas, cómo le iba a ir en este torneo. O sea, yo no sé cómo le hicimos en ese recorrido, que tampoco fue tan largo. Se identificaron. De hablar de... Todo. Todo tipo de temas. Y entonces te das cuenta que hay un sentido del humor. En algunas cositas dices, ah, mira, coincidimos en ciertas cosas de valores, ¿no? En algunas cosas similares de infancia. Esas cositas donde empieza a haber coincidencias. ¿En ningún momento te hizo, digamos, ruido el que sea el viudo de Edith González? No. Para nada. Para nada. Yo creo que es como... ¿Qué te diré? Yo creo que cuando tú empiezas una relación, es de ahí para adelante. ¿En qué sentido es importante de ahí para atrás? Pues yo creo que somos resultado de todas nuestras relaciones, ¿no? Entonces, el que este hombre sea semejante pedazo de hombre, pues no queda más que agradecer a las relaciones que ha tenido, que hayan sido parte de crear o de ser parte de este ser humano, ¿no? Claro. Igual las relaciones que yo he llegado a tener me han hecho quien soy. Y si hoy coincidimos y nos gusta la persona que estamos viendo, pues agradecerles a las relaciones que hemos tenido atrás, que de una manera u otra nos han hecho o aprender o nos han hecho disfrutar o nos han hecho crecer para ser quienes somos el día de hoy. Oye, Luz, ¿y qué te gustó de él? ¿Qué te atrajo? Mira, lo primero que me atrajo es, digo, todos sabemos que es un hombre de compromisos, ¿no? O sea, de que cuando toma un compromiso lo lleva a cabo. Eso es conocido por todo el mundo. Pero lo primero que me atrajo fue cuando tuvimos esta plática que se acordaba de casi todo. Tiene una memoria. O sea, yo así que tengo la peor memoria y él tiene la mejor memoria hasta acá. De que se acordara casi de toda la plática que habíamos tenido en diciembre. Yo dije, o sea, encontrar hombres que sepan escuchar de esa manera, ¿no? Yo dije, guau, ¿no? Y luego que te pueda hablar de cualquier tema. Que nunca se acabe la plática, ¿sabes? Y que puedas brincar de un tema a otro. Y que no sea un rollo de pose y de que yo sé mucho de esto y que yo sé mucho del otro. Porque varias cosas de las que yo opinaba me decían, ah, qué interesante. Ah, no, qué padre. No, yo decía, ah, está padre. Este, físicamente tenía esta parte también de ese no sé qué que me gustaba. Y pues no sé, o sea, es un hombre que se le nota mucho. Sabe tratar a una mujer. Sabe perfectamente cómo tratar a una mujer, ¿sabes? O sea, cómo atenderla, cómo escucharla, cómo hacerla sentir bien. En todos los sentidos, ¿no? Eso, sacra ese cañón. Que tenga sentido el humor. Es que son muchas cosas. ¿Ya conoces a su hija? Ya, ya tuve el gusto de conocer a Lorenza. Primero conoció a mis hijos. Sí. Vino a tu casa. Vino a mi casa, comimos, invité también a unos amigos. Dije, ¿para qué no sienta tanta presión? Que no esté él solo, ¿no? Y yo imaginaba yo a Lorea y a Lander, ya sabes, así como de. No, pero aparte cuando lo invité, o sea, era como en un rollo de estoy saliendo con él. Sí. Estamos todavía en el rollo de salir. Sí. Yo, yo, o sea, estaba segura que les iba a caer perfecto y que se iban a llevar muy bien, pero pues uno es un paquete. Sí, claro. Un paquete en cuanto a convivencia. Sí. No paquete de otro tipo de responsabilidades. Dejemos eso claro, ¿no? Sí. O sea, vas a convivir con mis hijos y me interesa saber la armonía de esa convivencia, cómo va a suceder, ¿no? Y yo sabía que les iba a caer perfecto. O sea, desde el día uno le platiqué a Lorea que, porque estaba yo esperando a Lorea, a Lorea se subió al coche. ¿A quién le escribías? ¿De qué hablabas con mi tío? Le dije, no, es que hay una persona que me está invitando a salir, que no sé qué. No le aclaré más, porque no platico mucho de eso, hasta no ver que las cosas vayan mejor. Y ya pasó. Entonces, conoció primero a mis hijos en el plan de estamos saliendo, que ya estaba bastante avanzada la relación, pero para mí sí me faltaban como esos últimos detalles para decir, sí, ya, ya andamos. Y nos faltaba también conocer, que a mí me faltaba conocer a Lorenza, su hija, que digo, ya es una adulta hecha y derecha, ¿no? Y justo el día que la conozco, justo el día que la conozco, llego ahí y estaba Lorenza, estaba su esposo, estaba uno de sus hijos, la consegra y todo el mundo, y la pasamos súper bien. O sea, no, no sabes lo bien que me cayó. O sea, tiene toda su brillantez, tiene el sentido del humor, aparte es guapísima la chava, encantadora. Entonces, así fue como, ya, palomita, palomita, ¿no? Seguimos hasta adelante. Pero cada quien vive en este momento en su casa. Sí, sí, Pati, sí, sí, sí. Y yo creo que hoy se da mucho este tipo de relaciones, ¿no? En el cual segundas y terceras vueltas, cuando ya tienes hijos, cuando ya tienes casa, cuando manejas tu vida, él maneja la suya. Y cuando te ves, te ves con unas ganas increíbles de compartir. Están las llamadas y todo, obviamente, pero sí, así es como ahorita está. Pero ya pusieron las cartas arriba de la mesa. En ese sentido. Sí. Sí, 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 sí. Yo acá, estamos bien contentos. Lo que le llaman esto de living apart together. Sí. Súper, a gusto, padre, bien y los dos felices. Luz, ¿hace cuánto tiempo te separaste del papá de tus hijos? Trece años. ¿Y en ese inter tuviste algún romance? Fíjate que te lo voy a contestar así, Pati. O sea, tengo que pensar también en todo lo que van a ver mis hijos y todo, ¿no? Es la primera vez que tengo una relación que tiene semejantes ingredientes, valores, la persona, y que mis hijos también tengan la edad, ¿no? Porque luego se cruza una pandemia. A mis hijos les toca este, que le ha de pasar a muchos, que pasaron como de pubertos adolescentes. Entonces venían siendo como más chiquitos. Yo en lo personal soy todavía más reservada para muchas de esas cosas. O sea, mientras más chiquitos, más la piensas para presentar a alguien y demás. Claro. De tal manera que él es la única persona que después de divorciada yo le he presentado a mis hijos. Ok. Eso está muy bien. Sí. Porque evitas el que entren de pronto en un conflicto de que y ahora con quién anda mi mamá, ¿no? Eso se lo aprendí a mi mamá. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por? Totalmente. Mi mamá siempre fue súper prudente, súper discreta. ¿Qué edad tenías cuando se separaron tus papás? Cinco años y medio. Ah, chiquitita. Sí, sí, sí. No, cinco años y mi hermano dos años y medio. Ajá. Sí. Wow. Cuando se divorciaron. Ajá. Y desde entonces tuve una mamá, pero mega ejemplar en ese sentido. A ver, ni juzgo ni que me juzgue. No, no, no. Cada quien, claro. Hay quien le gusta y lo ve súper natural y es muy respetable, ¿no? O sea, y ahora tengo esta pareja y mis hijos tienen que entender que el amor es el amor y ahorita es uno y al mes siguiente otro o a los seis meses otro. O no. O no, o lo que sea. Lo que yo viví, a mí me gustó la manera como viví mi infancia, en la que mi mamá efectivamente tuvo parejas. Pero aparte yo no me enteré que habían sido, y pocas, o sea, muy pocas porque era bastante estable con algunos, ¿no? Y yo no me enteré hasta que era ya bastante crecidita. O sea, ya era una mujer de 18, 20 y tantos que yo decía, ¡ay, claro! Ahora entiendo, fulanito. Ya sabes. Sí, sí, sí. Sí, en ese momento ni siquiera me había pasado por acá que era pareja. Tu mamá fue discreta. Sumamente discreta, muy, o sea, no por ello dejaba de tener pareja. Sí, claro. Pero, y llegábamos, conforme fuimos creciendo, sí llegábamos a convivir con alguna de estas parejas, pero lo veíamos como el tío, el amigo, ya sabes, y este, y creo, o sea, me gustó esa manera de crecer, entonces yo creo que uno lo trae y lo replica, ¿no? Y no, no era ese rollo de, y entonces, ¿ahora dónde está? ¿Y qué pasó? Ya, ahora es este. Ah, no, ya no. Ah, entonces ya no fue. Ah, ah, ok, ahora es este. Oye, Luz, ¿y sabes por qué se separaron tu papá y tu mamá? Pues, mira, hay como, ahorita mi papá ya murió. Sí. No, entonces, mi mamá tiene su versión, mi papá tenía la suya, yo creo que llega un momento, yo, en cualquier relación, ¿no? Cuando hay una separación, un divorcio, las dos partes tienen responsabilidad, más que culpas, hay responsabilidades. Sí hay mayores responsabilidades de parte de uno que del otro. Sería rarísimo que fuera un 50-50. Claro. Siempre, ¿no? Siempre. Este, pero en lo que le toca a uno, que por ejemplo, este, ¿no? Es, ok, ya me separé y en mayor o menor medida, uno tiene que trabajar en uno mismo, ¿no? Para ver qué puedes aprender de esa ruptura, qué tanto tuviste tú que ver con eso, qué tanto propiciaste una mala acción, ¿no? Este, porque en la medida en la que tú asumas tu responsabilidad, pues vas a crecer y vas a colocarte en un lugar diferente, con personas diferentes, ¿no? Luz, ¿y por qué te separaste del papá de tus hijos? Era una relación aparentemente estable, ¿ya tenían cuántos años? Sí, bueno, tuvimos cinco años de novios y... Una relación larga. Larguísima, sí, larguísima, larguísima. O sea, fíjate que más que... va a sonar como trillado, pero al final fue yo creo que mucho rollo de comunicación. Nunca estuvo al 100 desde el principio, ¿sabes? Y tienes la edad, tienes las ganas, este... quieres tu familia, le... tienes muchas cualidades que dices, son suficientes, ¿no? Como tal vez las mías eran suficientes para él. Y luego te das cuenta que sí necesitamos mayor comunicación porque nos quedamos viendo solamente esas cualidades de la superficie, sin adentrarnos más a diferentes educaciones que tuvimos, desde... de entrada a diferentes países, diferentes culturas. Hay gente que sabe manejar eso muy bien, ¿no? Y nosotros nunca llegamos tan a fondo, tan a la raíz. Entonces, vas ahí llevando la relación como vas pudiendo, ¿no? Y llega un momento en el que terminan siendo dos vidas separadas bajo un mismo techo, ¿no? Que ya no le hace bien a ninguna de las dos partes. Y que tienes ese deseo de que él también sea feliz y que tú también te mereces ser feliz. Y que también volteas a ver a tus hijos y dices, ¿realmente esto tiene futuro, no? Porque... y me lo recomendó un amigo, me dijo, Luz, si de veras ya es tan fuerte este pensar de la posibilidad de separarte, piensa que a veces cuando están más chicos los niños les puede afectar menos que cuando crecen más, ¿no? Entonces, lo pensé yo por un buen rato, por varios años, ¿sabes? De que nacieron y todo eso. O sea, ¿esa intención de la separación nació en ti? Yo creo que... yo creo que también él la tenía, ¿sabes? Pero no se hablaba. No, no era algo que se ponía sobre la mesa. Y de repente pasan cosas, circunstancias, viajes, te hacen como caer veintes y... Y se toma la decisión. Pero tú estabas pasando por una situación compleja, pero muy feliz, porque habían nacido tus hijos y de pronto la separación después de la llegada de tres al mismo tiempo está fuerte. Pues sí, pero también, si no piensas solo en ti y también piensas en ellos, es muy complicado, es muy complicado ver, pensar qué va a ser lo mejor para ellos también, ¿no? Haciéndote tú de un lado, que te tienes que a veces hacer un lado y a veces no, entonces es complejo. Creo que lo mejor para ellos era ver a dos personas felices, aunque no estuvieran juntas, ¿no? Y a un papá pleno y a una mamá plena. Y hoy en día los niños entienden muy bien que de pronto las cosas no funcionan y que el amor no tiene que ver con ellos. Claro. Y que la comunicación se mantiene cordial y bien, pero de maneras independientes, ¿no? Claro, claro. Y eso también hace que los niños crezcan. ¿Fue difícil embarazarte? Uf, Pati. Difícil y lo que le sigue. ¿Cuántos años buscando a los bebés? Digo, yo soy como Susanita, ¿no? O sea, yo sí, mi vida nunca hubiera estado completa si no hubiera sido mamá, ¿no? Entonces, al principio nos esperamos, te confías, pues estás chava y todo, y de repente cuando te quieres embarazar, pues ¿qué crees? Que no estás pudiendo y no estás pudiendo y pasan ocho años de no estar pudiendo. Y luego vienen tratamientos, primero fueron inseminaciones mal llevadas, porque fueron 17 inseminaciones. O sea, nadie en su sano juicio se hace 17 inseminaciones con el mismo doctor. O sea, algo está mal, ¿no? Y luego no sabes si a veces era buena intención la del doctor o también era un charlatán, ¿no? Y de esos es que hay muchos, muchos. Y claro que el charlatán nunca te va a decir, soy un charlatán. El charlatán te dice, cuídate de los charlatanes, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces es como un mundo de locos. Y luego vinieron los in vitros. Y al final el tercer in vitro, que ya fue en Nueva York, fue el que pegó con Sandler. Que luego a todo el mundo se lo recomendé, ¿no? Sí. Porque aparte es un tema muy... Y luego te das cuenta que es un tema tabú para muchas mujeres y hombres. Cuando creo que es de beneficio comentarlo para que todas las mujeres que estén en una situación similar sepan que hay otro camino. Sí, yo hasta me llevé al doctor al programa, a Consejo de Mujer, a entrevistarlo. Sí, sí. Porque dije, a ver, les presento al doctor, ¿no? Con el que gracias a Dios conseguí embarazarme para el que quiera tomar nota. Claro. Porque sí, hay mucho charlatán. Y aquí lo intenté en México también. Y me fue súper mal, pero súper, súper mal. No porque fuera mexicano, no porque no. O sea, me tocó uno que no funcionaba. Y este ya me lo habían recomendado muchísimo. Casualmente, pues, no estaba en México, estaba afuera. Y si hubiera estado aquí, hubiera ido con él. Pero, pues, tocó que estuviera allá, ¿no? Y además recuerdo mucho que en alguna ocasión que nos tocó transmitir por alguna razón desde Nueva York, que tú estabas ahí, estabas muy emocionada porque ibas a ver al doctor. Así es. Sí, 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 sí. Y finalmente son tratamientos que son un gran esfuerzo. O sea, un gran esfuerzo emocional, un gran esfuerzo anímico, económico, ni se diga, ¿no? Claro, claro. Y pues lo haces por ese deseo de ser madre. Claro. Y recuerdo cuando de pronto te pega el tratamiento y me invitas a comer y vamos a comer. Y yo no puedo comer de la emoción porque resulta que te habían pegado literalmente los tres. Exacto. ¿No? Los tres embriones que me pusieron, que me dijeron, bueno, hay un 65% de probabilidades de que pegue uno. Como un 30% de que peguen dos y un 7% de que peguen tres, ¿no? Y ahorita, pues, está el 7% yendo a la escuela, comiendo y demás, ¿no? Sí, así fue. Ahora, ¿organizarse como mamá con tres al mismo tiempo? Sí, fíjate que sí. Cuando me lo han preguntado, les digo, es que yo no conozco otra cosa, ¿no? O sea, no es que haya tenido tres, pero antes tuve uno, o tuve tres y luego tuve otro. Entonces, para mí, pues, es lo que es. Entonces, te puedo decir que, pues, sí, se necesita mucha organización, ¿no? Pero, pues, claro que se puede hacer y lo llevas a cabo. Yo recuerdo que en esta casa estaban las tres cunas y estaban un pizarrón, muy puntualmente el nombre de cada uno de los niños, poniendo el horario exacto que le tocaba la mamila y le tocaba lo que le tenía que tocar. Y entonces, tú estabas al frente de esa organización. Sí, este, ponía yo el pizarrón. Si quieres, solo descuelga y déjalo descolgado, corazón. Gracias. Sí, estaba este pizarrón que, más que nada, fíjate, se tenía que checar, y muchas mamás me entenderán. Teníamos que anotar la mamila, porque aparte di leche materna un año, ¿no? Sí, sí. Ahí, si no le, pues, ¿cómo le calculas? Pues, no hay manera. Nada más lo que dices, pues, que le toque lo que le toque. Pero cuando era mamila era anotar cuánto se le había dado, a qué hora lo había tomado, el cambio de pañal, a qué hora había sido. Pero más que nada lo tenía por los medicamentos. Sí. Porque cuando yo me traje a los chaparros del hospital a la casa, fue con tanques de oxígeno, con unos colchoncitos para detectar apneas y con varias cosas más. Entonces, ahí teníamos que apuntar los medicamentos, porque había unos medicamentos bien delicados, sobre todo los que se le daban a la OREA, porque no le había cerrado bien la válvula que iba del corazón a los pulmones. O sea, ese tipo de medicamentos se te iba a la onda y sí te metías en una bronca. Entonces, sí era así como milimétrico. ¿Aclararle al público que los niños nacieron a los cinco meses? De 27 semanas. 27 semanas. De 27 semanas, sí. O sea, pesando, sí, casi nada, 700 gramos o menos. Cada uno. Y también recuerdo mucho que tú te quedaste en el hospital, rentaste literalmente una habitación del hospital para estar cerca de los niños. Sí, no lo permitían. Es que ya fue. Pero lo hiciste que se permitiera. No, bueno, me tuve que parar de cabeza sin conectas, ni palancas, ni nada. Nada. Chillando, hincándome, ¿no? Y sí, yo dije, ¿cómo me voy a mi casa? O sea, no hay manera. Porque aparte, mucha ignorancia, la verdad, en ese rollo de la medicina, porque no te permitían hacer la terapia canguro, de ponértelos en el pecho. No te permitían hacer un montón de cosas que tú dices, yo no me imagino a estos pulgos, ¿no? O sea, estos peques naciendo, y que lo único que conocen es de repente, pinchazo, pinchazo, cable, esto, lo otro, caja de vidrio, ta, 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 ¿no? Y sí, o sea, lo difícil fue cuando me entregaron a la primera, que fue Lorea, y dejar, o sea, si se están quedando es porque necesitan todavía más hospital. Pero yo decía, pues, ni amor, que se vaya mi gorda a la casa, o que sea con su papá, pero, ¿no? Sí. Entonces, me tuve que salir del hospital a los dos meses, y ya luego, al siguiente mes salió Lander, y al siguiente mes salió Aitana. Y es cuando te reorganizas con los tres aquí. ¿Durante cuánto tiempo estuvo, estuviste al pendiente, por haber sido prematuros, al cuidado de los niños? Me refiero a cuántos tratamientos fueron sometidos. Uy, no, 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 intervenciones, cirugías y eso, uy, un montón, Pati, un montón. O sea, durante el tiempo que estuve yo en el hospital, de repente, o sea, cada uno de mis hijos tenía un neonatólogo, ¿no? Entonces, yo estaba dormida, y de repente a las tres de la mañana se abría la puerta, ¿no? Y yo con el yisus indemado así de, oye, ¿ahora qué es? Y me decían, Luz, necesitamos tu autorización para ver si podemos operar de tal cosa a tal hijo, ¿no? Sí, y medio me explicaba, ¿no? Me dice, es que, este, luego no me daban mucha información para que no me asustara. Entonces, acababa la intervención, la cirugía, y me decían, es que si no lo hubiéramos hecho, pudo haber pasado esto y esto y esto. Y yo así de, uy, ¿what? No, bueno, ¿no? O sea, por ejemplo, cositas, porque luego no platico mucho todo este rollo, porque también es vida de ellos, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces, ya son personas independientes y no quiero ahondar demasiado porque se van a volver adultos y esto siempre va a quedar en internet, ¿no? Por ejemplo, cuando yo llego a llevar terapias a Itana, que, este, era como un circo de tres pistas, porque llevaba Itana. Primero nacen y nadie me recomienda terapias. Y se los dije a los doctores, les digo, oiga, Doc, ¿cómo es posible que no me hayan recomendado terapias cuando mis hijos fueron prematuros, me dio preeclampsia, nacieron en tales condiciones? No, sí te dijimos, no, no, nadie me recomendó y en estas situaciones el tiempo es oro, ¿no? Se los dije más que nada para que con otras mujeres no volviera a suceder, porque yo fui como pescando terapias de que una mamá me recomendaba una, otra, otra y ahí va, yo checaba esta y checaba la otra. Y luego hay terapias que en lugar de avanzar te retrasan al hijo porque no son las ideales, entonces dar con un buen neuropediatra y para dar con el neuropediatra, no, es un pimponeo impresionante. A mí cada mamá que me escribe, yo te juro, sigo estando a la orden de cualquiera, porque tenemos que hacer equipo, ¿sabes? Porque es muy complicado encontrar este tipo de especialistas y luego a veces, por ejemplo, lo que me pasaba era que llegaba yo a terapias con Aitana y cada quien, o sea, lleva las situaciones a su modo, ¿no? Entonces yo no era de llegar a los lugares y ponerme echar chorcha con las otras mamás, o sea, yo iba a lo que iba, ¿no? Entonces algunas no lo tomaban muy bien porque pues ellas iban, tal vez su manera de poder relajarse en estas situaciones de tener hijos con necesidades o con capacidades especiales, para ellas tal vez también era un escape ir a las terapias y estar de chorcha con otra mamá. Habíamos otras que para mí era estar, ¿no? Con lo metódica que soy, era estar en la terapia, era ver cómo se le estaba haciendo, era hacerle preguntas al terapeuta, ¿no? Y hay veces que no podía estar todo el tiempo en esa terapia porque cuando consigues un buen terapeuta, los horarios a veces no son los que tú quisieras. Entonces hay veces que conseguía tal terapeuta que no siempre estaba en México, entonces tenía que dejar a Aitana en una terapia con la nana y yo irme a otra terapia, porque Lander también necesitó ciertas terapias. Salía yo hecha a la raya, a la otra terapia, entonces había mamás acá que tal vez no me veían en todas las terapias, pero porque estaba yo volando a la otra terapia y ¿qué crees? Que también tengo que trabajar, ¿no? Ah, claro, claro. Entonces era estar en todas las terapias que podía, pero entonces grababa videos y entonces los revisaba en la casa, pero entonces me iba a la otra terapia, pero entonces regresaba y es así, pues es así, Pati. ¿Cuánto tiempo te llevó todo eso? ¿Cuántos años? No, pues todavía. Todavía. Sí, 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 o sea, todavía Aitana toma terapias. Yo sé. Lander necesita otro tipo de terapias también. Las más pesadas que eran, yo me levantaba todos los días, nos levantábamos la nana y yo, todos los días por, no sé, yo creo que por lo menos unos tres años, cuatro, nos levantamos a las cuatro y media de la mañana y tenía yo unos colchones, yo quité sala y comedor, para poder hacer como todo el área de terapias de los niños. O sea, mi vida social se reducía a la mesa que teníamos en la cocina y eran las visitas, las recibía yo ahí, porque entonces la prioridad era el espacio para dar terapias. Pues nos levantábamos cuatro y media de la mañana y mandé a hacer unas colchonetas con vinil y entonces era enseñarles, te enseñan, ¿no? Como tú como mamá o papá no puedes meterte en el cerebro de tu hijo. Hay cosas que puedes hacer por fuera que ayudan a desarrollar el hemisferio izquierdo y derecho del cerebro. Entonces trabajas con ejercicios de patrón cruzado, que puede ser con gateo, que puede ser con arrastra y demás. Pero entonces era recorrer ayudándolos a hacer bien el movimiento de la pierna en patrón cruzado, de mano izquierda, pierna derecha, mano derecha, pierna izquierda, en fin. Entonces nos recorríamos como un kilómetro y medio. Nosotras hincadas, moviéndoles las piernitas, yo a uno y ella al otro, así de cuatro y media de la mañana, pues yo creo que terminamos como a las siete, porque luego venía la terapia de olfato, venía la terapia, otra que era como de reflejos, que buscabas unos ciertos puntos para estimular, otra que era también como sensorial, que le dabas con frío, caliente. Pues eran muchas terapias, Pati, muchísimas, la verdad. Pero obviamente para sacar a los niños adelante, ¿no? Pues sí, o sea, para sacar el mayor potencial, porque cada peque es diferente y no te puedes frustrar de pronto, porque pues empezamos varias mamás de cierta manera en ciertas terapias y de repente ves que unos otros chiquitos se disparan y el tuyo como que no avanza tan rápido y tienes que entender que cada gordo y cada gorda pues tienen sus capacidades y sus tiempos y sus límites, ¿no? Claro. Y es un rollo que siempre estás en una línea entre la aceptación, pero no la resignación, ¿sabes? O sea, tu obligación como mamá es siempre seguir luchando, pero al mismo tiempo que se sienta aceptado y amado. Claro, claro. O sea, a ver, yo te acepto como eres y te amo como eres. No por eso mi obligación de madre no va a seguir viendo hasta dónde puedo empujarte para sacar algo mejor de ti. Entonces siempre estás como, ya sabes, en esa balanza. Hoy día, 16 años tienen los niños. Ya tienen 16, Pati. ¿Cómo les hubiera gustado? Yo 16. Bien padre esto de la adolescencia. Pero yo recuerdo el bautizo. Claro, por supuesto. En la iglesia de, sí, claro, soy madrina. De Lorea. De Lorea. Exacto. Y yo recuerdo ese bautizo. Aitana lloró todo el tiempo. Yo cargué a Lorea y ya no podía cargarla más porque pesaba una barbaridad. Sí. ¿Sí o no? Sí, era la más grande. ¿No? Sí, porque los bauticé al año. ¿Sí? Porque volvieron a tener que operar a Aitana. Estábamos en Buenos Aires. Yo me los llevaba cada vez que viajaba. Claro, recuerdo eso. Y lo que pasó en Buenos Aires, en uno de tus viajes. Sí, sí, en uno de los viajes Aitana empezó a convulsionar estando ya ahí en Buenos Aires. Yo nunca entendí porque a mí no me lo advirtió algún doctor. Sigo sin saber si en algún momento dado un viaje de 10 horas puede afectar, ¿no? ¿O la alteró? Alguna. No tengo idea, Pati. El caso es que, pues cada vez que yo grababa en Buenos Aires, la condición que yo le ponía a la empresa es, pues yo me tengo que traer a mis tres enanos, ¿no? O sea, si no como. A la tribu. A la tribu. O sea, yo viajo con mis patitos, ¿no? Y entonces, este, pues esas eran las condiciones. Iba yo con todos, tas, 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 ¿no? Ya luego cuando entran a clases, yo viajaba, porque grababa yo en Argentina un mes. Yo viajaba, yo venía los viernes en la noche, los sacaba a pasear el sábado y regresaba el sábado en la noche para seguir trabajando durante esas cuatro semanas, porque ellos ya estaban en clases, pero para que Aitana entendiera que su mamá no se había ido, porque es complicado. Claro. Para que entienda que no se fue su mamá, ¿no? Sí. Y sí, una vez nos tocó allá estando en Buenos Aires, que de repente me empezó a convulsionar Aitana, híjole, fue espantoso. No, 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 horrible. Con estos gordos, ¿sabes qué pasa? Es una cosa que, mira, hoy en día acepto, agradezco, amo y todo. Donde me quiebro es, híjole, cuando se siente mal, ¿sabes? Que no le sé explicar qué le está pasando y que ella no me sabe decir qué le está doliendo, ¿no? El otro día yo misma me preguntaba, yo digo, igual ya alguien no sabe contestar, no le he preguntado a un neuropediatra, pero luego pienso, cosas que para muchas mamás son normales, ¿no? Por eso les digo, híjole, disfruten hasta las cosas más bobas. Luego pienso, Aitana cuando sueña, ¿ubicará que es un sueño? ¿O pensará que es realidad? Y deja tú si es un sueño lindo, imagínate que sea una pesadilla y que Aitana piense que es real. Todas esas cosas me pasan por la cabeza, ¿sabes qué? ¿Puedo hablar? Qué complejo, no, todavía no habla, se comunica de muchas maneras. Sí. Pero cuando nos pasa este episodio en Argentina, en Buenos Aires, yo corro, le hablo al neurólogo, al neurocirujano en ese momento, le digo, necesito que me recomiende ahorita un neuropediatra, lo que sea, aquí en Buenos Aires. Se mueve de volada el doctor, me dice, te me vas a este hospital corriendo. Me acuerdo que subo a Aitana, nos suben en una camioneta de la empresa, y me dice una de las chavas de producción, me dice, necesitamos rápido un pañuelo blanco, un pañuelo blanco. Y yo, ¿por? Porque, yo no sé si es cierto que así suceda, pero allá como para decir que llevas una emergencia en el auto, sacas la mano con el pañuelo blanco y vas tocando el claxon para que se abran los autos. Se abran camino. No, 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 tú no sabes, era un rollo de que yo veía a Aitana, o sea, era yo, mi cuerpo completo afuera de la ventana, una angustia, Pati, pero aparte era un rollo, ¿cómo te podré decir que hasta se me iba el aire de ver cómo se abrían los coches, Pati? O sea, porque funcionó lo del pañuelito blanco, ¿me entiendes? Entonces iba el chofer tocando el claxon, iba la gente de producción, iba yo con Aitana entre que la abrazaba y sacaba yo la mano, pero se me hacía un nudo en la garganta de cómo la gente entendía y nos dejaban pasar. Cuando llegamos al hospital, yo con Aitana en brazos, te juro, o sea, todas gritaban, gritaban a la de enfrente, gritaban a la de atrás y yo les decía al doctor tal, necesitamos urgencias, urgencias, ya sabes. Y ya la meten a urgencias, la estabilizan con inyección y todo el rollo. No, sí, estuvo bien complicado. ¿Para qué te digo que no? Bien complicado, pero pues la libró, ¿no? O sea, pues sí, es una guerrera, ¿no? Como todos estos niños. Y bueno, y tú también eres una mega mamá guerrera, porque eso de estar al frente de los tres, trabajar y mantener esa unión familiar, pues no es nada sencillo. Yo, pues no, Pati, o sea, no me quito mérito, ¿no? Pero yo creo que, pues yo no conozco una mamá que en mi lugar no lo haga, ¿eh? O sea, porque conozco a muchas mamás especiales, como luego nos decimos, y pues es que todas son de quitarse el sombrero, la verdad, ¿no? O sea, ves a las del teletono ahorita que escucho más, por ejemplo, a un Chovilanderos con todas las cosas que sube y todo. Y yo digo, híjole, es que hay cada historia, cada historia que dices, es que no me alcanzaría la vida para ponerme de pie y quitarme el sombrero frente a todas estas mamás y papás, que hay algunos que también se comprometen. Claro, ¿y cómo es la relación de los tres? Ay, se llevan súper bien, se llevan súper bien. O sea, no quiero ventanearlos, ¿sabes? O sea, no los quiero, ahora sí que no los quiero ventanear. ¿Cómo hiciste ya una palabra de eso, no? O sea, no conozco a nadie que no diga, ah, ya no me vayas a ventanear, ¿no? Ya debería estar en el diccionario. Ventanear. Dícese de tas, 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 de cuando dices algo de tas, 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 ¿no? Este no, pero sí se llevan, se llevan muy bien. Aitana ama a sus hermanos, sus hermanos están súper al pendiente de ella, se ríen y se entienden perfecto, se comunican maravilloso. ¿Cuáles son los cuidados actuales que tiene Aitana? Todavía, como todavía no habla, pues hay que estar muy al pendiente. Camina Aitana con cierta dificultad, ¿no? Para mí ya es muy normal saber que me entiende, me entiende muchas indicaciones, ¿no? Y aparte luego entiende más de lo que yo me imagino. Hay ciertas palabras que uso así como para Aitana, ya quieres comer y entiende perfecto. Pero a veces me ha pescado también la idea cuando digo, ay niños, bájense a cenar. Y Aitana te hace la seña de, ah, vamos a comer. Y yo, ay, mira tú, bien que entendió lo de cenar, ¿no? Sí. O este... Es que escucha. No, escucha y entiende muchísimo más de lo que uno se imagina. Claro. No te va a seguir una conversación como la que tenemos ahorita tú y yo, ¿no? Sí, 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 claro. Pero... ¿Se de entender? Mira, mira, Pati, doy tantas gracias a Dios de que es una niña sana, ¿no? O sea, tiene una condición, que eso es diferente, pero es una niña sana. Porque luego estos peques, por esta falta de tonicidad muscular y de muchas otras cosas, tienden a tener muchos problemas pulmonares o muchos problemas, porque no se mueve como se debe de mover sus músculos abdominales, de intestino, riñón y muchas otras cosas, ¿sabes? Pero, ¿no? Es súper sana. Súper, súper sana. Gracias a Dios. Lorea ya va a la escuela, obviamente. ¿En qué año va? Lorea en primero de prepa. ¡No! Lorea, de hecho, pasa a segundo de prepa. ¡No! ¡Guau! ¡Guau! Sí, sí, sí. Pasa a segundo de prepa. Este, Lander va un año abajo porque me quedé dándole más terapias todavía un año más. Sí. Y este, y Aitanita pues va en una escuela especial que yo todavía no entiendo cómo miden los grados, ¿verdad? Pero es como más terapia que otra cosa, ¿no? Y ahí van, ahí van los tres. Yo recuerdo en una ocasión cuando los niños estaban pequeñitos, dos, tres años, que tuviste la brillantez de pensar que tus hijos te necesitaban fuerte. Y entonces decidiste que ibas a trabajar más en ti, no nada más emocionalmente, sino físicamente a hacer ciertos ejercicios, cierta rutina. No te acuerdas de tanto, Pati, qué bárbara. Y que en ese momento, recuerdo mucho que me decías, ¿a qué hora? Y tú misma te contestaste, pues a la hora que pueda. Sí, y es que eso me pasó porque estaba una vez en una de las miles de terapias que he llevado a mis hijos y vi a un abuelito cargando a un chavo, híjole, yo creo que tendría como unos 15 años, o sea, ¿sabes? Y yo así de, oh my God, ¿no? Y nos tocó desayunar juntos a varios papás que estábamos en estas terapias. Y me acerco y le digo, estoy impactada de su fuerza, de su entereza, o sea, ¿cómo puede? Y me dice, no, 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 es que me ejercité. Me dice, porque yo sabía que mi nieto iba a crecer y al único que tiene hoy en día es a mí. O sea, tú veías al señor macizo, ¿sabes? Y te estoy hablando de un señor de 70 y tantos o casi 80 años. Y yo decía, ay, te juro que ahí fue así como que, Blanchet, ponte la pila. Claro. O sea, el día de mañana va a crecer tu hija, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, tienes que ver cómo la vas a poder, o sea, no estás para que te ayude, o sea, imagínate el rato para el descocido. No, 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 no. Me tuve que ayudar a mí. Así de como de, no, no, no. Y pues sí, cruzar los dedos y le pides a Dios que te dé la fuerza, no solamente física, sino mental, para durarles bien hasta el último instante en el que se puede. Todo el tiempo, claro. Los tres supongo que tienen diferencias. ¿Cuál es? Obvio, ¿no? ¿Cómo es cada uno? Gloria es una maldita bala, es una cuatro por cuatro. No, no, no es una, le digo que es como mi Garfield. Es así, ya sabes, como calladita. O sea, no es lo extrovertida que soy yo. Sí. Su carácter es más introvertido, pero está en todo, Pati, está en todo. Pero aparte es buenísima para tecnología, es buenísima, tiene un ojo para la estética, este, pero aparte tiene un sentido del humor súper ácido, la hija de su fregada. Ya sabes, o sea, que de repente me pasa, el otro día me pasó una situación muy vergonzosa. ¿No? Y que a ella no le tocaba estar ahí, ¿sabes? Con unos amigos y amigas. Y entonces a ella no le tocaba estar ahí, pero no me había dado tiempo de regresarla a la casa, entonces me tuvo que acompañar, no sé qué. Estaba ya ahí. Y una amiga mía suelta a una tarugada mía, en frente de otros amigos, pero que era algo privado, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y entonces yo así de, ¿cómo estás diciendo eso? Pero yo, o sea, mientras que se me saltaban los ojos entre que yo, o sea, la quería patear por abajo de la mesa, no sé qué. Y más que estaba Lorea enfrente, ¿no? Y entonces seguimos con la discusión y Lorea, mira, te juro, ¿eh? Con esta actitud así, con sus ojitos a media hasta, porque así te veo Lorea, ¿sí? Y nada más voltea, me ve hacia la derecha y así entre dientes nada más me dice, ¡Qué bueno que vine! ¡Hija de su madre! Pero como esas, las que te diga, Pati, o esas, y mira que yo soy buenísima para la tecnología. Ajá. Se me da la tecnología, las apps, el esto, el otro. ¿Salió a ti? Y hay veces que le digo, ¡ah, ya me cansé, ya me atoré! ¿Cómo era esto, Lorea? Ahí te voy a regreso. O sea, pero desde chiquita, desde que tenía como unos 10, 11 años, ya los profesores le venían a pedir ayuda a Lorea, en rollos de la compu, y tú decían, no, es que esta es una bala. Claro. Una bala, ¿no? Y ella quiere meterse a rollos de cocina y cosas así. Ajá. Pero le digo, ¡ay, Lorea, tendrías que aprovechar también esta parte tecnológica que tienes! De verdad, o sea, no sé, comida en 3D. Claro. ¿No? Claro. O sea, nanocomida, yo qué sé. Sí, algo. ¿No? Pero bueno, en fin. ¿Y Lander? Lander, Lander es... ¿Cómo te diré? Ese se lleva bien con todo el mundo, ese es como relajado, este... Luego no tiene filtros, hijo de su madre. No tiene filtros y todo así de... Lander, no, hijo, eso no. ¿No? Súper cariñoso. Tiene un corazón como tú no te puedes imaginar. O sea, estoy trabajando abajo en mi taller, se me cae algo, lo que sea, algo que suene fuerte, ¿no? Se me cayó, no sé, un desarmador, unas pinzas, algo. Puta, en dos segundos, como largo el de los locos Adames, que de repente volteamos y ya estaba aquí parado. Sí. Así Lander, así se me cae algo y está Lander acá. Ma, ¿estás bien? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Te ayudo? ¿Qué hago? No, todo bien, hijo. No, pero sí estás bien, ¿no? Así es siempre Lander, siempre. No puede ver a alguien que necesite ayuda, que no está ya dejando las cosas y le está ayudando. No tiene un corazón sotototototote, es muy noble, pero luego te digo, no tiene filtros y entonces sí es de Lander. No, entonces tienes que cuidar que le platicas y que no le platicas. No, un adorado, un adorado. Ama a sus hermanas, le encanta ser el hombre de la casa. Claro, claro. Hasta el día de hoy has llevado una muy buena relación con el papá de tus hijos. Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Se ven muy seguido? Bueno, yo ahí no. No, me refiero a los niños. Ah, sí, bueno, los ve, no está viviendo en la Ciudad de México, está viviendo cerca, ¿no? Tampoco quiero dar mucha intro de él porque no le gusta que esté yo hablando de él, ¿no? Y lo entiendo porque no está él en los medios, ¿no? Sí. Pero en la medida de sus posibilidades los ve y les habla y todo, y sí, las cosas en paz, gracias a Dios. Yo te conocí cuando empezaste como diseñadora en un editorial en la cual también trabajaba. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nadie nos creería. No. Las dos en un editorial como por. ¿Verdad? Bueno, yo creo que más, sí. Bueno, tú diseñando y yo tratando de armar toda una estrategia editorial para que se editará una revista que no salió. Exacto. Que no salió y que de pronto, pues me encuentro con que me voy a Azteca. Y tú, ¿de ahí a dónde te fuiste? Fíjate que cuando yo acabé de estudiar diseño gráfico en la Ibero, que acabé la licenciatura, ustedes imagínense, ¿hace cuántos años? Mención honorífica y no sé qué tanto, ¿no? Resultaste listilla. No, matadita, Pati. ¿Cuál listilla? Pues yo tenía que ser matadita porque si no, no tenía beca. Claro. Y sin beca no había universidad. Claro. Bueno, sin beca no había primaria, secundaria, prepa ni universidad. Entonces. O sea, ¿todo el tiempo estuviste becada? Desde, sí, toda mi vida, al 100%. Toda mi vida y, pues sí, es una presión grande porque en la escuela de monjas me tomaban en cuenta también la conducta. ¡Uy! Era horrible. ¡Uy! Entonces, tú no sabes lo matadita que yo era y entonces todo el mundo quería echar relajo. Y yo les decía, por favor, por favor, no echen relajo, nos van a venir a bajar puntos en conducta y te los promedio. Fíjate qué injusto. Mucho. Te los promediaban con las calificaciones. No, yo lloraba. No, yo lloraba. No sabes de qué manera. Y las monjas me decían, ay, si tú crees que esto es difícil, espérate a la universidad. Yo decía, me mato. Me voy a matar. Me voy a matar. ¿Todo el tiempo estuviste con monjas? Toda mi vida, Patti. Toda tu vida. Toda mi vida. Pero entro entonces a la Ibero a estudiar diseño gráfico y decía, esto es Disneylandia. O sea, no por Dios santo. De entrada estoy estudiando lo que me gusta. Te juro, Patti, no tenía que aprenderme ni la quinta parte de lo que me tuve que emprender en la escuela, ¿sabes? Y lo gocé, me la pasé bomba. ¿Pero en qué estaba yo? En que llegaste a la Ibero. Ah, sí, llego a la Ibero. Ah, sí. Bueno, ok. En ese entonces no nos enseñaban todavía diseño por computadora. Imagínate. Hagan cuentas. Hagan cuentas. Es que ha cambiado la vida de una forma. Creo que fue en el semestre que salí cuando empezaron a dar computación en la Ibero. Sí. Pero entonces entro a esta editorial que me paga todos los cursos de computación donde aprendo a usar la computadora para diseñar y demás, que estuvo brutal, ¿no? Y de ahí, cuando se acaba todo este rollo, pues empiezo yo a trabajar en otros despachos de diseño, en uno de animación, de diseño por animación, ta, 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 y haciendo diseño es cuando de pronto le hago su portafolio de presentación a Guillermo del Bosque, como diseñadora gráfica, el de Telehit, y ya de ahí es una historia que ya... ¿Qué hiciste en Telehit? Pues le hice el logotipo y el portafolio de presentación que le iba a presentar a Azcárraga. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué de pronto Memo te mete frente a cámaras? Memo del Bosque, ¿no? Este, me dice, oye, este, te quiero hacer un casting de conducta. Ah, no, este, ¿no has pensado ser conductora y yo? Claro que no, o sea, yo soy diseñadora, o sea, ¿cómo? No, yo creo que tú puedes funcionar. Le dije, no, le dije, ay, no, me acabo de acordar de una amiga mía que muere por estar en la tele. Ándale. Le dije, ok, le hago prueba a ella, pero si vienes tú. Y le dije, ay, no importa, seguro se queda mi amiga. ¿Te la traigo? Yo te la traigo. Vamos, hacemos el casting, no sé qué, salimos. Y ella me dice, del Bosque me dice, pues la buena y la mala. Tu amiga no gustó, tú te quedas. Y yo, ¿cómo? Y entonces dije, no, espérame, me pongo a preguntarle a mis clientes de diseño, que en ese entonces no trabajaba todavía con disqueras, trabajaba yo haciendo imagen corporativa y cosas por el estilo, a unos bancos y cosas así. Les digo, oigan, ¿qué creen que, cómo verían ustedes? Porque dije, ¿para qué no piensen que voy a agarrar de chacoteo ahora el diseño? Sí, claro, claro. Cuando les digo, es que me están invitando, está increíble que mi diseñadora esté en la tele, que no sé qué dije, ahí el mundo está muy chistoso. Y entonces empiezo en tele hit con Memo del Bosque, y es que es un mundo fascinante el de la tele. O sea, ya entras y es, y es, y es, dice, ya, ya, no me quiero salir, está increíble. Te enamoras. Te enamoras, pero mal, pero mal, mal, mal. Y entonces empiezo con esto y era en vivo. Sí, era en vivo. Y aparte era ad libitum, sin prompter ni nada, y ahí como ibas. Entonces, y fue una escuela para muchos conductores, te elegí. Uy, sí. Pero para muchísimos, porque nadie de éramos conductores. Sí. ¿No? Y este, y ya de ahí te empiezas a involucrar más. Y bien, bien chistoso, porque llegó un momento, yo seguía diseñando, ¿no? Y al mismo tiempo ya era conductora. Y de pronto entro, por ejemplo, a Un Nuevo Día, cuando se va Rebeca de Alba. Sí. Con César Costa. Sí. Entro a Un Nuevo Día y coincide que yo era cuando estaba diseñando más discos que nunca. Y yo salía de Un Nuevo Día que, o sea, es que, tú sabes lo que era estar en Un Nuevo Día, era estar así como de que, guau, era el puesto que todo el mundo quería, ¿no? Pero yo salía de ahí y volvía a hacer la terrícola que tenía que salir corriendo, armar el dummy para la disquera, tumbada en el piso y sentarme en la disquera y esperar ahí tres horas a que me recibieran para mostrarles el diseño. Ajá. Entonces, pues nunca se, ¿no? Pues eran dos chambas. Totalmente diferentes. ¿A quién le diseñaste discos? Fíjate que es bien chistoso, porque te digo que terminé diseñando discos a personas que al mismo tiempo tenía yo que entrevistar a veces. Entonces, pues acá diseñaba, acá entrevistaba y estaba increíble, ¿sabes? Claro, claro. Entonces, una de las mejores anécdotas que te puedo yo contar es cuando le diseñé a Pablo Milanes. Ajá. Porque le diseñé a Talía, le diseñé a Rocío Durca, a José José, varios, ¿no? Pero en el de Pablo Milanes sucedió algo bien chistoso. Aparte lo fuimos a entrevistar a La Habana y al mismo tiempo estaba yo entrevistando, pero platicando del disco, ¿no? Les presenté el proyecto del disco, que era el booklet, ya sabes, cuando era el book, que eran varias fotos. Y era, yo lo que quería hacer era como una historia de principio a fin de Milanes con Sandra, que era su esposa. Entonces empezaba Milanes solo y terminaba con Sandra, ¿no? Pero era un lío, porque ni Milanes tenía el tiempo de estar en las fotos y su esposa menos y todo. Y yo decía, ¿y ahora cómo le hago? Entonces les dije, ya sé, se me ocurre lo siguiente. Porque entonces iba yo platicando como una historia de acuerdo a las canciones. Dije, ya sé, denme una foto de Milanes. Conto y que lo conocí en persona y que lo vi mil veces acá, pero nunca se prestó para las fotos, no daba el tiempo. Entonces me dan una foto de Milanes y luego una foto de él con Sandra. Entonces yo dije, perfecto. Empiezo con una foto de Milanes en la portada solo teniendo borroso atrás a Sandra como recostada en tres sábanas, porque así se... Despertar, creo que despertar o algo así se llama el disco. Y al final de todo el book aparece en el mismo marco Milanes con Sandra en la misma foto. Sí. Ah, sí, está perfecta la idea. Dijo, ok. Y entonces yo iba a dirigir como diseñadora, iba a dirigir la fotografía, iba a hacer el diseño y todo. Sí, ¿no? Digo que este, sala de juntas disquera, ¿no? Oigan, este, pues ya, vamos a ir a las fotos, necesitamos a la modelo. No, pues es que no. Bueno, necesitamos conseguir una modelo, ¿de dónde la vamos a sacar? Y todos así voltean y me ven. Y yo, no, o sea, ¿cómo? No, 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 no. A ver, no, 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 no me están entendiendo. Yo diseño, yo soy la que diseña, yo voy a dirigir la foto, voy a hacer todo el rollo. No, no, no puedo ser la modelo. Sí, sí, sí captamos, ¿no? Luz, ay, ándale, o sea, porfa. Y entonces, ay, pati. Ahí me tienes, ¿no? Dirigiendo la fotografía. Yo acostaba, pero entonces pedí que me pusieran un espejo enfrente y entonces tú sabes lo que era acostar así de... No, 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 a ver, yo creo que movemos la luz para acá, ¿no? Pero yo desde acá. Sí. Viéndome en espejo, pero entonces el fotógrafo. Pero entonces, no, 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 a ver, échate para allá. No, es que tiene que estar viendo hacia acá, así. Y entonces, para que pareciera Sandra en la portada, pues me borré las pecas. Sí. En Photoshop y todo, borrándome las pecas, tratando de aclararme tantito el pelo y todo el rollo para dar el gatazo, como decimos en México, de que atrás en Blur pareciera Sandra. Pero así lo tuvimos que solucionar. Hazme el favor. Y así, y terminé yo en una portada de Milanes. Que esto la gente no lo sabe, ¿no? Y ahí terminé yo en la portada de Milanes. Y así las cosas. Pero entonces, sí, me encantaba diseñar discos. Me fascinaba. Sí, ha sido de la parte más padre. Pero a final de cuentas, ¿lo dejaste para continuar la carrera en televisión? Nunca he dejado el diseño. No. Lo de las portadas de discos. Lo de las portadas de discos es que empezó todo este rollo también digital. Ya sabes que ya no era tanto disco y demás. Y me empecé a ir, me empezó a quedar corto el diseño gráfico. Demasiado plano, ¿sabes? Hoy te digo, me arrepiento de haber estudiado diseño gráfico y no de haber estudiado diseño industrial. Porque lo mío era el diseño industrial. Los muebles, los objetos, todo eso que he ido teniendo que aprender sobre la marcha. Entonces, mi sueño desde que empecé en la tele era tener mi programa de decoración, de diseño. Bueno, lo pido desde el día uno que entré a la tele. Entonces, Magda Rodríguez me empieza a dar chance en Consejo de Mujer de tener una microsección. Le decía, por favor, dame cinco minutitos. No, Luz, ¿cómo crees? Tres, no. Dame un minuto, porfa. Y doy algún tip, manualidad o lo que sea, ¿no? Pero, ¿cómo conoces a Magda? A Magda... Ah, pues Magda me trae de Televisa. Sí. Cuando se acaba un nuevo día, o sea, de Telehit me lleva a un nuevo día César. Sí. Se acaba un nuevo día... Ah, porque aparte yo decía... Me decían mis amigos, los del staff, me decían, los voy a hacer casting para un nuevo día. Y yo, ¿en qué universo paralelo crees que me van a escoger a mí como conductora de un nuevo día? Y con César Costa. Y con César Costa, yéndose a Rebeca de Alba. O sea, ¿cómo crees que me van a escoger a mí al puesto que todas las conductoras de México quieren? Claro que no voy a ir a ser el Oso. Luz, todos mis cuates, como ustedes. Ve a ser... Yo, no, sí, no, no. Y un día me cruzo a César, en pasillo, me dice, ¿no le gustaría ir a hacer una prueba para él? Y yo, ¡ay! Ay, me está bromeando. Pero allá yo atrás no me acuerdo si era Horacio Villalobos o Joe Bonilla. Ajá. Y nada más me hizo... Sí. Y yo, ¡uy! Sí, claro, sí. Bueno, lléveme. Tiene fotografías, tiene material así. Y yo, ¿qué va a tener? O sea, es que yo... Yo no era pro de este rollo de la tele. Yo que iba a tener un book de fotos o de... Claro, claro, claro. Me lo lleva. Ya, se lo llevé, hice la prueba. Y me acuerdo que cuando llegué, agarra César, levanta el teléfono y le dice a Chava Flores, le dice, espérate, aguántame tantito, déjame hacer una última prueba. Fui la última prueba. Pero yo iba de pelo recogido, o sea, cero. Yo nada más iba a entregar unas fotos, que eran fotos casi de las que me había tomado mi mamá. Y yo las entrego, hago la prueba, le gusta, me hablan, estando yo en una junta en la disquera, me llega el VIP, en VIPER. En VIPER. Urge, te comuniques con César Costello. ¡Ay, por Dios! Y entonces ya hablo. Ah, no, es cierto. Y entonces suena y me dicen en la disquera. Contesta. Y yo, no, 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 estamos en junta. Es importante. ¿De qué se trata? Y yo, ay, es que fui a hacer un casting en un nuevo día y entonces pues me dicen que me comunique con César. ¡Párate y habla! Bueno, ahorita vengo. Hablo. Y César, no, pues, ¿qué crees que te quedaste? El grito que yo he pegado. El grito que yo he pegado. Que claro que salieron de la oficina a felicitarme. Y vino y la fregó. Pasa todo eso, se termina un nuevo día y me busca, gracias a Dios, Magda Rodríguez para irme a TV Azteca. Y dije, ¡ah, padrísimo! Ya habían pasado muchos meses de que había acabado un nuevo día. Y llego yo a Azteca y, bueno, rayada de la vida. O sea, no, no, no. Bueno, ¿qué te puedo decir? Desde el día uno que me trataron increíble y demás. Y ahí fueron, pero añísimos, Pati. En todos los programas matutinos tuve que ver. O sea, pues sí, fue Consejo de Mujer, Pócar de Reinas, Cada Mañana, Gente con Chispa, este, no sé, varios. Los eventos de Salinas, muchísimos. ¿Sí? Toda una vida en la tele, en Azteca. Toda, toda una vida. ¿Y cuándo sales de Azteca? Era lo que estábamos platicando hace rato, que yo creo que tiene, no sé si unos seis años, Pati. Seis años, yo calculo, que fue de lo último que hice en Azteca. Como seis, yo creo. Más o menos. Más o menos, ¿no? Más o menos. Sí, 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 sí. ¿Y a todo esto, dónde naciste? Aquí en la Ciudad de México, súper chilanga. Sí, 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 claro que sí. ¿También nació aquí tu hermano? También, sí, vivíamos en una esquina, en la calle de Amores, allá en la del Valle. Ajá. Sí, en un edificio, sí. Y de ahí te fuiste con las monjas, ¿y tu hermano qué estudió? Él estudió en el CUM, en el Colegio México. Ajá. Pues era lo típico, era lo típico. La hermana en el Miguel Ángel y el hermano en el Colegio México. Ajá. Sí. ¿Y cómo fue tu infancia? Ay, padrísimo. ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí. No, mi mamá, yo no sé cómo le hacía, de verdad. Se las ingeniaba también para tener tiempo para todo, llevarnos de vacaciones. O sea, mi mamá trabajaba de secretaria ejecutiva y tomaba dos turnos para poder sacar adelante a los escuincles, ¿no? Claro, claro. Y yo me acuerdo que trabajaba todo el día, pero también la veo presente checando nuestras tareas. No se me olvida, o sea, hasta que nos dio el amanecer aprendiéndome el Humpty Dumpty, ya sabes, el poema del Humpty Dumpty. Y así de, ma, ya no quiero, repítemelo, ¿no? Enseñándonos a patinar en ruedas, o sea, llevándonos. No, no, no. Una mamá muy presente, la verdad, con todo y que se partía en 50 mil para sacar adelante. ¿Hace cuánto murió tu papá? Mi papá murió hace ya como casi 15 años. ¡Guau! Sí. Ay, la falta que me ha hecho. Pues, ¿cómo no? ¿Conoció a tus hijos? Sí, los conoció. Ah, pues sí. Coincidimos una vez en el hospital con tu papá. Chiquititos, los conoció. No alcanzó a ir al bautizo. No, 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 sí. No. Creo que no. No, no alcanzó a ir al bautizo. ¡Guau! Los alcanzó a conocer. Tengo una sola foto de él cargando a los tres, solo una foto. Sí. Que coincide cargando a los tres chaparros. Tu papá muere en un momento donde tú estás, pues, obviamente, muy comprometida con el desarrollo de tus hijos. ¿Cómo te afectó? No, fue durísimo. Fue durísimo porque mi papá es de esas personas que la vida le dio unos azotones impresionantes y aprendió de ellos, ¿no? Porque desafortunadamente hay mucha gente que no aprende de los golpes de la vida y entonces les siguen golpeando, les siguen golpeando, ¿no? Y mi papá, cuando dice, la gente sí cambia, ¿eh? O sea, mi papá era una persona, hice 180 grados, así de que llegó a ser de verdad, de verdad, o sea, un ser espiritual impresionante. O sea, mi mamá siempre fue la cosa más hermosa del universo, ¿no? Pero mi papá se convirtió en una parte espiritual espectacular en mi existencia y justo es la falta que me hace, porque no alcancé a disfrutar esa versión de mi papá tanto tiempo como yo hubiera querido. Claro. La verdad. Claro. Y me toca que me lo digan cuando estoy en tu oficina. No, bueno, ¿cuántas cosas me han pasado contigo? Sí. Chapoy. Sí. Estábamos en la oficina, en el tercer piso de producción de Azteca. Cuando nos pasaron la llamada. ¿Qué cosa, Luz? Sí. Y así de, ¿qué? 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 ¿Cómo? Sí. Ahí estás tú enfrente de mí cuando me avisan que mi papá murió. ¿Estaba en Guanajuato o dónde? En León. En León. Sí. En León. Sí, 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 durísimo. Uf. Sí. Qué trabajo cuesta, ¿no? Recuperarse de una pérdida así. Pues yo lo veo como en un rompecabezas, que le falta una pieza y que ya nunca va a estar ahí. Claro. Y que aprendes a vivir con eso. Claro, claro. ¿No? El momento es difícil, pero ya pasó. Sí. La falta siempre hace. Siempre. ¿No? Pero, pues aprendes a vivir con todo, Pati. Con todo. No solo con eso, ¿no? Con todo. Somos resultado de tantas y tantas experiencias. Y afortunadamente, saliendo de Televisión Azteca, empiezas a trabajar en Televisa y continúas trabajando con una cantidad de marcas, porque yo de pronto que veo cómo Luz está con ta, 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 ¿no? Ay, mis clientes adorados, los quiero. Sí, me metí mucho en la parte digital. Mira, después de Azteca, en realidad me voy a Utilísima, que es donde también muchísima gente me ubica, de toda Utilísima, que amé. Amé porque fue la primera vez que tuve mi propio programa de diseño. Dieciséis años tuvieron que pasar, de que entré a la tele a que tuve mi propio programa de diseño, ¿no? Me estaba yo volviendo loca. O sea, loca, loca de felicidad, no te puedes imaginar. Termina eso y todavía, a la par, me mandan llamar de Discovery Home and Health, donde tengo dos programas también de diseño. ¡Wow! Yo feliz. Y ya de ahí es que ahorita estoy en Televisa haciendo, que tengo la participación en hoy. Pero en todo ese inter, empecé a meterme muchísimo. Me fascina, te digo, todo lo de la tecnología, lo digital. Y empiezo a producir y empiezo a trabajar con muchas marcas, de esas marcas que dices, híjole, es que, o sea, que no hacen falta en tu casa, que las amas, ¿no? Y que no dejas de usarlas ni un minuto y que de repente te contrate, dices, es que soy tu fan. O sea, no sabes de qué manera, yo ya era tu fan antes y que ahora confíen en ti y que te digan, no una vez, sino que tengo varios clientes que doy gracias a Dios, les ha gustado mi trabajo y repito, dos años, tres años, cuatro años. Hay una marca que amo, con la que ya llevo siete años, ¿no? Con la que pinto. Este, y que me fascina y es que es una parte que me encanta estar pensando, o sea, mis respetos para todos los creadores de contenido digital, híjole, es una chambotototota 24-7. Porque todo el tiempo tienes que estar generando ideas, ideas, ideas de, ¿y ahora qué voy a subir? ¿y ahora qué voy a hacer? ¿y este cliente qué le hago? Pero a este cliente diferente, y aparte edito, pero produzco, pero armo, pero grabo, pero todo. Todo. Eres una mujer completa en ese sentido. Pues soy multitask, Pat, y me he ido reinventando, ¿sabes? El chiste, yo creo que todo esto es irse reinventando, ahorita aprender de la inteligencia artificial, ¿no? También ver cómo lo puedes utilizar a tu favor, e ir viendo las nuevas redes sociales, que si threads, que si esto, que si lo otro, y estar encima, 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 encima. La tendencia que hay ahorita en tal edición, que le está gustando a la gente, para que le dé resultados a los clientes. Pero no solo a los clientes, es a los seguidores que tienes, o sea, platicar con los clientes cuando quieren mostrar su producto, y dices, pero es que ¿qué le estoy dando a mis seguidores? O sea, no nomás es decirles que tienes esto, sino ¿yo qué le dejo a mis seguidores que confían que les voy a dar un contenido que les va a servir de algo? Claro, claro. Entonces, soy la intermediaria entre el interés de mis seguidores, que por si estoy ahí es por ellos, también por mis clientes, y ser ese conducto entre crear contenido de interés y que les funcione, y darle resultados a un cliente, ¿no? ¡Guau! Luz, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. ¡Ay, mi patiadora! Te agradezco mucho. No, al contrario, es una gozada verte, y verlos a todos ustedes, que ahorita yo agarraría la cámara, y la giraría, para verlos a todos ustedes, así, shum, shum, a las dos, mira, todas sonrientes, ahí está la murrieta, están todas. Gracias, ¿no? Todo el equipo, este, todo tu equipo, feliz de la vida. No, ya ahorita, ahorita que haga corte y demás, me la robo a comer. Comida hindú, que a Pati le encanta. Eso sí. Ya me la conozco. Gracias, Luz. Gracias a ti, mi patiadora.